No mueres en un día, mueres lentamente. Hasta que Udana sale, existen procesos tántricos con los cuales podrías revivir el cuerpo. Su ropa interior debe ser quemada, porque de lo contrario, se convierte en un habitáculo para diversos tipos de fuerzas. Namaskaran Sadhguru, después de la muerte de mi padre, aún conservo varias de sus prendas de vestir, pero sé que en algunas tradiciones se supone que no debes conservar la ropa del difunto. ¿Cómo se debe manejar esto? Cuando naciste. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Jim? ¿Primero de agosto? Oh, está cerca. Tú no naciste en un día, aunque tienes un cumpleaños fijo. Tomó nueve, nueve meses y medio para que nacieras. ¿Es así? Del mismo modo, cuando mueres, no mueres en un día. Mueres lentamente. Si alguien es declarado médicamente muerto. Aún no ha muerto del todo. Creo que ya hemos hablado de esto. Los cinco pranas comienzan a retirarse lentamente, paso a paso. La energía física vital a la que generalmente se le llama prana o prana, tiene cinco manifestaciones básicas. Hay diez, pero se complicará. Hay cinco manifestaciones básicas. Estas se llaman samana, prana, udana, apana y viana. Digamos que, si un médico está observando y declara que esa persona, en un momento determinado, que está muerta ahora. En los siguientes veintiuno a veinticuatro minutos, samana comenzará a salir. Eso significa, samana se encarga de mantener la temperatura en el cuerpo. Lo primero que empieza a suceder es si el cuerpo empieza a enfriarse. La forma tradicional de comprobar si alguien está vivo o muerto es, ellos tocarán la nariz. Si la nariz se ha enfriado, ellos, así es como concluían que está muerto, no revisaban los globos oculares y otras cosas. Ellos solo revisaban la nariz. Si la nariz se ha enfriado, significa que está muerto. Entonces, samana sale en ese momento. En algún punto, entre 48 a 64 minutos, el prana sale. Después de eso, entre 6 a 12 horas, Udana sale. Hasta que Udana sale, hay procesos tántricos con los que podrías revivir el cuerpo. Pero una vez que Udana sale, hay una micro-micro posibilidad, pero esa es una posibilidad impráctica aparte de eso. Es imposible revivir el cuerpo una vez que Udana ha salido. Lo siguiente es apana. En algún momento, entre 8 a 18 horas, esto sale. El Vyana, que es la naturaleza preservadora del prana, comenzará a salir a partir de más allá de eso. Puede continuar saliendo hasta 11 o 14 días, si es una muerte natural. Sucedió un día Shankaran Pillai. Estaba hurgando dentro del armario. Y después de un tiempo, la esposa vino y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Él dijo, no, nada. No estoy haciendo nada, nada. La esposa dijo, ¿qué es lo que dices? Nada, nada. Te he estado observando la última media hora. Estás leyendo nuestro certificado de matrimonio. ¿Qué ocurre? Shankaran Pillai dijo, he estado buscando la fecha de caducidad. Así que, aunque pueda que haya una fecha establecida para la propia muerte, uno no muere en un día. Es un proceso lento. De hecho, está ocurriendo ahora mismo, lentamente. Al hacer yoga, puede ser que pongas obstáculos en el camino de la muerte, pero no paradas. Sí, el yoga diario que estás haciendo pone algunos obstáculos y reduce su velocidad, pero no la detiene. Entonces, hoy en día sabes que de tu ropa vieja podemos tomar tu ADN. Después que te hayas ido, después de cien años, podemos clonarte. Sí. Sí o no, ¿lo sabes? Así que, ¿quién eres? Al menos la fisicalidad de quién eres. Se puede recoger de tu ropa. Podemos rehacerte. Al menos alguien que luzca exactamente como tú. Podemos crear el cuerpo. Entonces, todavía estás allí en todos lados. Los yoguis, cuando mueren, prenden fuego a la choza en la que viven ellos mismos. Hay una manera de hacerlo. No te lo diré, porque no quiero que te pongas fuego a las cabañas de aquí. No te la diré, porque no quiero que prendas fuego a las cabañas de aquí. Entonces, siempre prenden fuego a la choza en la que viven, porque no quieren que ni una sola molécula de ADN se quede por ahí viva, porque de alguna forma tu cuerpo físico sigue estando por ahí. Si pueden recrear tu cuerpo a partir de eso, obviamente está por ahí, ¿no es así? Así que todo lo que he tocado lo quieres quemar. Todo tiene que ser limpiado. Es por esto. Esta es la razón principal por la que la gente quiere mantener sus posesiones físicas tan mínimas en el camino espiritual. Si entras en la habitación de un sannyasi, verás que habrá tres pares de ropas cuidadosamente dobladas y guardadas, solo una cosa de estas para beber agua, un plato para comer y una sola sábana para dormir. Y eso es todo. Ningún artículo extra, porque no quiere tocar demasiadas cosas en el mundo, quiere mantener a lo más mínimo, porque sabe si extiende su cuerpo por todo el lugar. Recogerlo y partir será muy difícil. Es por ello que no forma ninguna relación física de ningún tipo, porque entiende que si deja su cuerpo por todas partes, cuando llegue el momento de recoger va a ser extremadamente difícil. Las personas que son de tu cuerpo no están dispuestas a acompañarte cuando te quieres ir. No vendrán. Todos dirán te amo, pero no vendrán. cuando alguien muere dependiendo de quién sea, en consecuencia estas cosas se deben manejar. En el mundo actual, cuando la gente ha reunido suficiente ropa para tres vidas, suficiente calzado para diez vidas, quemar todo eso sería puro desperdicio. Y de todos modos, su forma de existencia y su forma en que parten es tal que invariablemente se tienen que arraigar en esta tierra una vez más. No tiene sentido quemar todo eso. Al menos aquellas cosas que están muy estrechamente e íntimamente involucradas con el cuerpo, como su ropa interior y otras cosas, deben ser quemadas. Deben ser quemadas. Porque de lo contrario, ese ser no se irá fácil. Él no lo sabrá, no tiene la discreción para entender si debe estar aquí o allí. No puede tomar ninguna decisión. No hay capacidad de tomar decisiones porque no hay discreción. Cuando el cuerpo se va, la mente discrecional se va. Así que no hay decisión solo por tendencia. Hay demasiadas cosas aquí que pertenecen al cuerpo que simplemente se quedan por ahí. particularmente en los primeros días. Entonces, en la casa de uno, si hay mucha ropa usada, ¿qué es el problema con el mundo occidental nuevamente? Debido al tipo de ropa y la estructura de la sociedad, las cosas son tales. Puedes estar usando una chaqueta durante seis meses y probablemente no se lave. ¿Sí? La usas, cuelgas ahí porque es un país frío y tal vez no sudas tanto. La usas y la pones ahí. Algo así no es posible en la India. Si usas algo, hay que lavarlo de inmediato. La naturaleza de la ropa, el ambiente y las estructuras sociales son así, pero eso está cambiando de nuevo. Allá también porque la mayoría de la gente lleva ropa hecha en China, ya no hecha en la India. Entonces, el tipo de ropa que usan naturalmente la usan y la cuelgan, no la usan y la lavan. Todas estas cosas se cuidaban, cada aspecto se manejaba, pero lo estamos perdiendo en gran manera porque estas prendas se usan repetidamente y se cuelgan ahí. Es de hecho experimentar. Bueno, bueno, hoy en día los perros están ahí. Traes un perro policía. Si pones mil chaquetas aquí y le pides que señale cuál es la chaqueta de Jim, simplemente irá y señalará. Sí. No Dios, solo un perro. Así que obviamente quién eres tú está colgando ahí en el abrigo, en la chaqueta de muchas maneras, ¿no es así? Que hasta un perro puede verlo. Entonces, una vez que es así, cuando una persona ha partido y su cuerpo todavía está dando vueltas por ahí en muchas formas, se convierte en un habitáculo para diversos tipos de fuerzas no solo para las energías de esa persona que andan por ahí, para varios otros tipos de fuerzas. Un cuerpo sin ocupar es tu chaqueta en cierta forma, lo cual no es una buena forma de dejarla. Así que o la lavan de inmediato en la India si hay ropa cara, lavarán toda la ropa en los primeros diez días u once días, lavarán toda la ropa y la distribuirán en muchos lugares, nunca en un solo lugar. No tomas toda la ropa y se la das a una sola familia. Te aseguras de que la chaqueta vaya aquí, los pantalones vayan allá, eso vaya allí, esto vaya acá, de tal manera que se quede demasiado disperso para que tenga cualquier importancia. Presencia significativa no está ahí. De lo contrario, todas las cosas que están en contacto íntimo con el cuerpo simplemente quémalas. Una de estas cosas hay que hacer o debes regalarlas a través de los 50 estados para que el viejo no permanezca confundido en cuanto a dónde ir o debes simplemente quemarla.